muy buena gente linda cómo están espero se encuentren bien les doy la bienvenida al taller de pil y electricidad aquí estoy en el negocio estoy apuntando al aire split que tenemos ahí imagínense estamos a mediados de enero más 21 de enero en la zona norte de argentina así que no estamos cocinando y yo no puedo prender el equipo porque me quedé sin el control remoto hay una posibilidad de prender el equipo si en este caso como no tiene el panel podemos notar ahí un botoncito en el cual yo lo aprieto y el equipo prende y me quedó en 22 grados pero no puedo hacer más que nada de eso según lo que quedó el control remoto anterior es lo que voy a tener como funcionamiento pero ya no puedo hacer más nada si quedó un ventilador no puedo poner a como es en la parte de refrigeración así que necesito sí o sí el control remoto entonces lo que voy a hacer es lo apago nuevamente en este caso el botoncito de encendido manual tiene acá en esta plaqueta algunos lo tienen levantando la tapa donde está el filtro hay una abertura un agujerito donde se pone una birome o algún destornillador y lo pueden prender en este caso lo hacemos acá prendemos o apagamos pero como les dije quiero tener el control remoto para poder seleccionar el frío así que qué vamos a hacer vamos a utilizar este control remoto como verán acá es un control remoto universal está hecho en china y la marca es suono ahora lo que quiero mostrarles en este vídeo es cómo programar este tipo de control remoto ahora si usted tiene el mismo o sea compra el mismo control remoto pero con distinta marca y no se preocupe mientras que el control remoto tenga el mismo diseño de la botonera este vídeo le va a servir para programar ese control remoto no importa que llegue a cambiar los colores de los botoncitos eso no interesa sino que lo que interesa es que tenga el mismo formato de botonera entonces este vídeo le va a servir para programar ese control remoto así que lo que vamos a hacer primeramente es ver el manual en este caso las instrucciones están en inglés como yo no entiendo inglés y no quiero estar googleando con el traductor lo que voy a hacer es pasar a esta lista que en un lado me muestra las marcas de los aire acondicionado y el código por ejemplo el aire acondicionado que tengo aquí en el negocio es un fedex por lo tanto yo lo que voy a hacer en este manual es buscar la marca de mi aire acondicionado así que fedex aquí lo tenemos lo pueden notar a ver ahí se enfoca la cámara fedex y el código es 878 así que ya lo tenemos es 878 vamos a recordar ese código 878 con ese código vamos a o sea ese código de la marca de este aire split vamos a ingresar en el control remoto y vamos a ver cómo que sucede y eso es lo que le voy a enseñar para empezar a programar el control remoto mediante la tabla de marcas y código así que primeramente lo que vamos a hacer es colocar un par de pila triple a y lo tenemos lo tapamos y como podrán notar ya nos figura la posibilidad de poner el horario en el control remoto y acá tenemos un triple cero que también puede que nos aparezca 33 33 rayitas o tres puntitos bien para empezar a programar lo que vamos a hacer es apretar la letra set el botón con la letra set y podrán notar que los numeritos empiezan a parpadear si tiene tres puntitos van a empezar a parpadear los tres puntitos ahora ya que empezó a parpadear y sin perder tiempo lo que vamos a hacer es con la flecha hacia arriba que sería dándole más temperatura vamos a apretar si apretamos de a uno bueno vio yo al tardar en apretar dejó de hacer la función set entonces no puedo acceder a ninguna posibilidad de poder programar entonces lo que hago nuevamente es apretar la letra set empieza a titilar y lo más rápido posible empiezo a tocar y podrá notar que empieza a cambiar los números puede notar ahí y hay situaciones en la que se va a apagar el control remoto no la se apaga el display pero queda el número 12 de la hora he prendido y no le haga caso es usted siga para llegar al 878 que es el código de la marca de mi aire lo que vamos a hacer es tener apretado el más y va a ver que empieza a correr rápido puede notar ahí teniendo apretado empieza a correr rápido así que vamos a llegar al 878 y vamos a ver qué sucede bien ya llegué 874 lo voy apretando despacito y ahí llegó al código de mi aire acondicionado pero qué sucedió se apagó el display y quedó titilando esto eso significa que ese código no es para mi aire acondicionado por lo tanto no me sirve ese código para ponerlo en marcha mi aire acondicionado entonces qué otra opción tengo como no tengo otro código para ingresar con la marca de mi aire acondicionado entonces lo que voy a hacer es lo siguiente voy a formatear de otra forma el control remoto como lo voy a hacer bien voy a apretar la letra set empieza a titilar me voy a dirigir al aire acondicionado no importa si éste está apagado mientras titile vamos a apretar de a uno está titilando la ingreso del código yo estoy apuntando al aire acondicionado al control remoto y de a uno voy ingresando podemos hacerlo por ejemplo si ingresamos el código de la marca y no funcionó con ese con ese mismo código que estaba anteriormente podemos seguir de manera manual apretando de a uno y apuntando al aire acondicionado así que vamos apretando tenemos 999 pulso para hacer así que tómese una silla siéntese y agarre y póngase tranquilo y empiece a titilar si se apaga el control remoto no haga caso usted sigue apretando solo vuelve a aparecer y lo que va a suceder es que usted tiene que seguir apretando hasta que el aire acondicionado haga el pitido recuerde siempre tiene que estar enchufado y seguimos bien seguimos seguimos vio como le dije llevamos 997 998 999 llegamos a cero seguimos siempre una pulsación y no se vaya a apurar porque si no va a perder el código usted siga despacito llevamos 3 005 006 y así sucesivamente un pulso a la vez para programar de esta manera cuando el código repito no sirve para el aire acondicionado mire ya llevamos 260, 261, 262, 263 y vamos despacito se apaga el display no le haga caso usted siga apretando el más o la flecha hacia arriba de a uno y esté atento al pitido que va a ser el aire acondicionado ahí estamos prendió el aire acondicionado el código es 285 y lo que vamos a hacer es darle con la tecla ok y verá que el código dejó de titilar eso significa que quedó programado ese código 285 es el que enciende el aire acondicionado entonces ahora por ejemplo queremos apagarlo ¿qué hacemos? lo apagamos con OFF-ON queremos prenderlo lo volvemos a prender ya tenemos programado el ventilador está en automático buscamos ventilador apretamos y tenemos la opción de cambiar las velocidades del ventilador así que bueno gente espero que les sirva el video en el caso que no entendieron vuelvan a mirarlo por favor y se van a dar cuenta que es muy fácil programar este tipo de control remoto y después usar las opciones del control para manejar su aire acondicionado mayormente van a encontrar videos cortitos que es fácil también de entenderlo de otros youtubers pero la mayoría siempre dicen ellos es el pitido pero nunca apuntan al aire no he visto alguno seguro que debe haber alguno como este video que haya apuntado al aire acondicionado hasta hacerlo arrancar bueno yo quería lleva un poco más de minutos de lo normal pero quería que vean que realmente resulta así que ahí tienen las dos opciones si no resulta el código que trae la marca de su aire pruebe en lo cierto de a uno tocando muy pacientemente hasta escuchar el pitido qué pasa si la marca de su aire acondicionado no figura en este plano no se desespere usted no se preocupe usted agarre y haga de a uno no es cierto las pulsaciones de a uno hasta llegar al código hasta que el equipo arranque yo tengo otro equipo en mi departamento es Conqueror la marca y no figura acá o sea que no tengo un código y si tuviera un código me puede pasar como este equipo que tampoco sirve no es cierto entonces ustedes no se preocupen agarren se sientan se toman toda la paciencia del mundo y aprieta set en la flecha más van dándole hasta que el equipo prenda una vez que prende aprieta en ok y se terminó la historia bueno gente linda no repito malas cosas algunos se quejan por ahí que soy muy repetitivo pero creo que la repetición hace que a uno le llegue más el entendimiento ha sido un placer una vez más estar con ustedes los que conocen mi situación les digo que estamos en proceso de recuperación vamos bien creo falta algunos resultados todavía pero estamos con mucho más ánimo con mucha más gana y seguimos haciendo tutoriales para que ustedes se beneficien ¿cómo me beneficio yo? bueno denme un like si les gustó el video suscríbanse si quieren recibir más tutoriales y dentro de poco nos estamos hablando o le estoy dando un nuevo video del taller de pil y electricidad chau gente linda 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 chau gente linda